No te detengas ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si te voy a hacer el fin, te voy a chacarón ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del Mombatón ¿Quién dijo que no se puede? Hacer algo distinto, qué importa que no se ve No es para pa' llorar, no alcanza pa' que la suene Quizás no estamos al nivel de los que sí la tienen Cualquier la fama, pero no la mantienen Ya sé que esto es algo que aún los fans no entienden Mientras tengo un buen ritmo, eso nos entretiene No dicen la verdad porque no les conviene Le dicen que se muevan y como todos se mueven No te detengas Si estás bailando No te detengas Si estás bailando No te detengas Si estás bailando Bailando, bailando ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si te voy a hacer el fin, te voy a chacarón ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del Mombatón Poco intelecto pero me tienes respeto desde la clase alta Hasta el gueto, me gusta el show y el swing Que le meto mucho, mucho, demasiado Ey, sé que peco Escucho cómo hablan a mis zapatas porque suena el eco No es un secreto, esto es Caribe y Neco Hacer más botón No fue el reto y que no diga Tom Si estás bailando No te detengas 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 ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo Si te voy a hacer el fin, te voy a chacarón ¿Quién dijo que no? Estamos en la era del Mombatón ¡Suscríbete al canal!